Música Un saludo amigos de Youtube En este nuevo video vamos a aprender a instalar el juego Plantas contra Zombies 2 Ya esta totalmente oficial y disponible en la Play Store Lo vamos a instalar ya en español Bueno, la verdad Es que pesa bastante poco Le dejo un enlace a Cipisari En el cual obtendrán un archivo RAR que lo descargarán Y una vez que los compriman obtendrán estos tres archivos El primero viene siendo los datos OEB Que son 178 MB Y ya la aplicación de la APK normal Y la APK modificada Que viene siendo la de Monedas ilimitadas y demás Entonces lo que vamos a hacer es copiar o mover Voy a copiar la carpeta de los datos OEB Voy a copiar a la ruta SD card Android OEB Si no tienen la carpeta la crean Como esta ahí perfectamente Ahí está copiando Esperamos a que termine de copiar Y creo que ya ha copiado Ahí está, copiada con éxito Ahora vamos a ir atrás Voy a volver donde están mis juegos Aquí está Instale la normal La sin mod Ya que siempre puedes instalar la mod Pero funciona completamente Ya lo comprobarán ustedes mismos Entonces ahí mismo archivo Van a tener Van a tener Los tres archivos La APK sin mod Con mod Para los que quieran Y la otra sube Ahí está el juego Lo iniciamos Vamos a ver que tal Ahí está el nombre Y ya vamos directamente Y ya vamos directamente a jugar Ahí está Voy a plantar acá las cositas estas No es que yo haya jugado mucho Pero A ver que tal Esto Esto supongo que será para acabar acá Voy a poner este acá Voy a poner este aquí Te reúnen más soles Yo me lo cargué ahí O algo Voy a poner este acá Que le metí un soplito acá Voy a poner este otro acá No estoy jugando Y no es otra cosa Y bueno Después de ahí está el juego Espero que les sirva mucho Para los que saben jugarlo Que lo disfruten Es un juego que pesa bastante poco Y bastante deseado por muchos de ustedes Por eso mismo he hecho el video La verdad Es la primera vez que juego Así que bueno Un saludo para todos Espero que estén muy bien Nos vemos en otro próximo video ¡Gracias!